Ya empezó, ya empezó, Kuki Reality Show, dale comparte yo sé que te gustó, Kuki Reality Show, Kuki Reality Show, trabajando en la Yuma, trabajando en la Yuma, dale conéctate, pa' que lo consumas, trabajando en la Yuma, pero déjame tu like y comparte, que ya empezó el programa, trabajando en la Yuma, en este Reality Show, bajaba en la realidad de la vida americana.